Música No! Me hace muy az exhausto El hombre conquistado Jijiji Que? Qu? Estamos agradeciendole a la Vengen del Sagrado Corazón por que Versачzamos de pieza por eso para que impida un fuerte aplauso para la Vengen del Sagrado Corazón Quie! Que! Tibur... Jijiji Corre 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 Música va a ser bien manchado corre corre que? chuchones 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 si se esta grabando como estan amigos y amigas de youtube yo se que estoy hablando un poquito bajo pero es que estamos en el aeropuerto de la ciudad de sacatlán un lugar bastante grande con mi compañero guillermo hola ¿como estan? el master troll su hermano Alejandro nos pudo acompañar con fotos y cojones estamos en el aeropuerto, estamos a punto de transportar un avión para irnos muy lejos de que no espero que vean que no es broma la sala está vacía, somos prácticamente los únicos que van a transbordar en este lugar estamos a punto de irnos a Tamaulipas no hay nadie prácticamente no hay nadie aquí, bueno aquí estamos aquí estoy hiervo no veo nadie por ahí en la sala por allá se compran los boletos de tarea no sé, está misterioso no mira, hasta eso pensé que se iba a ver oscuro creo que para allá están los baños pues aquí no hay nada básicamente y vaya que las bromas nos han salido bastante bien se está recorriendo este lugar por primera y tal vez última vez lo extraño es que muchas de estas están como que está afuera, mira hay varias bodegas en este lugar no lo sé no lo sé no lo sé es prácticamente todo a ver dónde está pues es todo eso que se ve ahí exactamente las espaldas las espaldas es lo que esta es la parte donde tengo la linterna aquí es de Jodio Create a un Ribbon avanzando en un lugar desconocido Foxy sale por ahí si va 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 ok guillermo va a ser Foxy ¿entendido? está deslumbrado yo pensé que iba a estar más oscuro por ahí estamos infiltrando en una instalación super militar es una gotera yo pensé que eran pasos mira que todo aquí se ve mejor eh bueno es lo que les alcanzaba a ver aquí de hecho desde aquí se ve como que todo más bajo ¿no? si yo desde allá lo voy a grabar acá está está muy bien estamos a punto de transbordar un avión estamos en el comasador de los empleados no me manques corre 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 me caigo que me caigo que me caigo que me caigo corriendo como imbécil ok como se alcanzó a ver en el clip anterior del video llegamos a la sala del comedor del personal de aquí ¿no? si en realidad lógicamente que no es un aeropuerto es que parece aeropuerto la sala y todo eso en realidad que parece un aeropuerto de verdad por eso dijimos este es un aeropuerto y encontramos como vieron un horno me parece que había un garrafón no sé si había café por ahí también siempre donde están los garrafones en la cocina hay un café algo así ¿no? claro sí y pues ¿qué dicen? nos subimos a averiguar ahí es que está bueno al menos en operación aquí estamos de nuevo chicos vamos a ver que tiene ese misterioso refri más detenidamente ok si tú quieres saber que de gente asaltar a una cocina aquí vamos a ir bajito porque alguien nos ve pero nunca hemos venido aquí mira es que entonces este lugar no está no está fuera de servicio porque lo que pasa es que se me va ya ya está no fíjate cine no me jodas hombre no me jodas hombre sala de juntas tío Hay que explicar lo del tema de la empresa por favor, hay que ser claros en esto Eso de la nueva pre-campaña de cerveza y comida santos Se está tratando allí Vámonos aquí Ok, como ahora mismo no sé si se alcanza a ver En las oficinas de hecho si hay sillas de las que están dando vueltas Si por ahí se alcanza a ver la silleta Y queremos ver si ahora mismo nos da tiempo Al menos a mí, que Guillermo se quede aquí como fingiendo que yo voy al baño Mientras yo subo y me doy una bolisita ahí Y por qué no hasta me subo en la mesa de pintos Como venimos acompañados ahorita pues como que en parte el tiempo está como que corto Ok, vamos, 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 let's go, let's go, let's go chicos Miren esto chicos Espérame, quiero más de rápido Agarra la capa y volte a ver No, es que no me digas Vámonos, vamos, vámonos Vámonos Chicos, a que no adivinan que El poli bajó de donde nosotros subimos Y les dije, estuvimos haciendo un desastre y medio Nos dimos vueltas en las hijas, nos metimos al comedor en pedazos Y escupimos ¡Suscríbete al canal!